Paula Andrea Cárdenas, una universitaria de 22 años, podrá adelantar un máster de ciencia en fusión nuclear en España y Francia. Ella considera que es muy importante apostarle a este campo de la física, pues el mundo necesita abastecerse y conocer de la energía nuclear. La maestría es en un campo de la física que ahorita está en rigor, que es la fusión nuclear. Y la idea de la fusión nuclear es buscar una alternativa de energía, de energía renovable, porque las fuentes de energía ahorita en el mundo básicamente todas son no renovables, por lo menos el petróleo. Entonces con la fusión nuclear lo que se espera es crear energía renovable para abastecer en general el mundo. Aunque el proceso de selección para aspirar al programa Erasmus Mundos puede durar hasta un año, para ella era claro que tenía posibilidades y por eso persistió hasta el final. Una de sus virtudes es la curiosidad, esa que la mayoría de físicos llevan consigo como algo innato y que les permite entrar en profundos procesos de investigación. También es como el instinto científico que uno tiene cuando estudia de pronto física o carreras de ciencias y es como la curiosidad y el hecho de querer aprender más. Entonces cuando uno tiene esos deseos al final empieza a trabajar en proyectos de investigación y pues al final eso es lo que lo lleva a uno a de pronto interesarse más en estos problemas que aún no han sido resueltos y pues que buscan gente que trate de resolverlos o ayuda a la solución. Entonces pues sí, la disciplina y como la curiosidad al querer aprender y tratar de solucionar problemas. Aunque por la pandemia se atrasa un poco el inicio del programa, Paula Andrea espera con ansias viajar al viejo continente y prepararse para dar al mundo lo mejor de ella. Asegura que uno de los factores que ha tenido para salir adelante es el apoyo de sus padres, quienes también se sienten muy orgullosos por el gratificante resultado. Asegura que uno de los factores que tiene un ejemplo de crianza.